Saturno, adivina de dónde vengo Tal vez fuiste a un restaurante a comer una rica hamburguesa O a comprar ropa No, Saturno, vengo de acompañar a mi primo de comprar su nuevo auto Y seguro él te trajo hasta aquí Así es, por cierto, no pensé que el tráfico en Lima sería tan caótico Como dice mi abuelo El tráfico en Lima es como la ley en la selva, sálvese quien pueda Eso se explica porque en la naturaleza también se da una lucha constante por lograr la supervivencia Donde el éxito reproductivo significa pasar los genes de una especie a su siguiente generación Wow, ¿y por qué luchan? Ah, ya sé, por encontrar una pareja, ¿verdad? Sí, la lucha física es parte de la supervivencia Pero hay una lucha aún más sutil que se produce en la selva y en otros ecosistemas ¿Y cuál es, Saturno? La respuesta es el ambiente Pues ejerce un modo distinto de presión sobre los seres vivos La presión selectiva Porque no todos pueden sobrevivir cuando las condiciones ambientales cambian Tienes razón, Saturno, el cambio climático, las bajas temperaturas, las altas temperaturas Como dice Darwin, el más fuerte sobrevivirá Querrás decir, el más apto sobrevivirá Pero, Saturno, ¿no es lo mismo el fuerte y apto? ¿No? Hay mucho que hablar sobre este tema ¿Qué te parece si empezamos el estudio sobre la vida en la Tierra? Parece genial, Saturno La vida en la Tierra Siglos atrás se creía que la Tierra siempre estuvo habitada por las mismas especies Sin embargo, en el siglo XIX surgieron teorías revolucionarias Debes preguntarte hasta ese momento ¿Qué se conocía de las especies animales y vegetales de la Tierra? Según Aristóteles, en el siglo IX a.C. las especies eran fijas Y cuando compartían ciertas características o afinidades Se ubicaban en un mismo escalón Un sistema al que nombró Escala Naturae Traducido al castellano Escalera de la naturaleza Al pasar los años Incluso quienes no creían tanto en la ciencia Pero sí en la religión Apoyaron totalmente esta idea Pues coincidía con lo relatado en el Antiguo Testamento de la Biblia Ambos conceptos se unieron finalmente Gracias al botánico y médico Carlos Linio Quien tuvo la iniciativa de estudiar, analizar y clasificar las distintas formas de vida De tal forma que las especies similares forman parte de un mismo género Y estos al ser semejantes se agrupan en familias Orden, clase, filo, reino y dominio Pero surgieron las teorías que buscaban replantear los conceptos previos Sobre todo cuando se reconocieron los primeros fósiles Es decir, los restos o señales de vidas anteriores Que curiosamente no se asemejaban a las especies de la actualidad Luego de que George Copier fundó la paleontología Rama que estudia los restos de estos seres vivos del pasado Surgió la teoría del catastrofismo Pues encontraron señales de que estas especies Desaparecieron a causa de una catástrofe ambiental Otro concepto erróneo era el de la antigüedad de la Tierra Pensada en 6.000 años El gradualismo planteaba que la evolución de la Tierra Se evidenciaba en la geología Con lo que la Tierra tendría una antigüedad mucho mayor Y por tanto, más tiempo para alojar a las especies extintas Ya en el siglo XVIII El francés Jean-Baptiste Lamarck Asoció los fósiles hallados con animales actuales Para Lamarck, las especies tenían un impulso innato De hacerse más complejos Y podían cambiar su forma Si utilizaban mucho o no Alguna estructura de su cuerpo Su ejemplo más recordado es el de las jirafas Pues planteó que habrían alargado su cuello al estirarlo Para alcanzar las hojas altas de los árboles Durante generaciones Si una especie no usaba una estructura de su cuerpo Esta terminaba por atrofiarse y desaparecer A este mecanismo lo llamó uso y desuso Y el mecanismo por el que la nueva estructura se heredaba Era la herencia de los caracteres adquiridos Su errónea teoría de la evolución Fue la mejor explicación disponible en su época Frente a otras que sostenían que las especies no cambiaban La evolución era real Y la explicación a este proceso Llegaría con Charles Darwin Con una teoría que introdujo dos contribuciones importantes Evidencias del proceso de evolución En la que las especies actuales descendían de antepasados extintos Y un mecanismo que explicaría este proceso La selección natural Mediante la selección natural Charles Darwin plantea que las especies pueden cambiar Si las condiciones del ambiente las favorecen o las dificultan Esta presión del ambiente origina la adaptación evolutiva En la que las especies cambian su comportamiento, forma o función de adaptarse a dichos cambios Ejemplo de ello son los picos de los pinzones que halló en las islas Galápagos Adaptados eficientemente al diferente alimento que encontraban en las islas Naturalmente, su teoría ocasionaría un tremendo impacto en la sociedad inglesa del momento ¿Te imaginas por qué? Saturno, yo creo que Darwin fue muy valiente Muy valiente para enfrentarse a todas esas eminencias Que decían que las especies se quedaban así y no evolucionaban El debate científico es algo apasionante Isaac Cuando se discuten las evidencias que respaldan a una teoría Nos acercamos más a la verdad El mérito de Darwin estuvo en saber estructurar su teoría y brindarle una explicación valiente y razonable de sus observaciones Si tienes razón, yo creo que Darwin buscó que explicar cómo el ambiente obligó a las especies a que se adapten Aunque algunas especies tuvieron que extinguirse por esa adaptación Buena deducción, al parecer la profesora Pierinda desea comunicarse contigo ¡Conéctala rápido, por favor! Hola Isaac Cuando Darwin hizo su viaje en el Beagle entre 1831 y 1836, era un joven de 22 años Al publicar su famosa teoría casi 30 años después, había tenido suficiente tiempo de meditar lo que sucedería Sus planteamientos iban a generar un choque frontal con el pensamiento de la sociedad de su época Pero de no hacerlo, perdería la gloria Wallace, otro naturalista, ya le había comunicado ideas similares Y era cuestión de tiempo para que la evolución hiciera su entrada triunfal Y colisione con las raíces más íntimas del pensamiento de Occidente Las personas de a pie en la época victoriana Pensaban que la Tierra no tenía más de 6.000 años Y no dudaban de la creación descrita en el Génesis de la Biblia La polémica que levantó el origen de las especies fue tal que todos comenzaron a hablar de la posibilidad De que las especies hayan evolucionado de otras extintas ¿Qué decía la iglesia? ¿Dónde dejaba esto al hombre? ¿Acaso descendíamos del mono? Por cierto, Darwin nunca dijo eso, pero ello no evitó que le hicieran caricaturas al respecto Aunque el mecanismo de la selección natural tenía ciertos vacíos Porque no se conocía sobre la genética El entusiasmo que generó motivó investigaciones independientes Que resultarían años más tarde en las bases de la biología moderna Saturno, qué mérito el de Darwin de seguir fiel a su trabajo y nunca rendirse Yo también quiero ser así de determinado y disciplinado con mis siguientes investigaciones Un gran proyecto requiere de un gran compromiso Y al parecer estás listo para emprenderlo, Isaac Sí, yo creo que voy a averiguar más sobre estos científicos, libros, revistas, autores Para saber qué cosa es lo que voy a investigar y ser muy bueno en eso Isaac, Isaac despierta, es muy temprano para dar una siesta Saturno, perdón, creo que el café no hizo mucho efecto que digamos Qué curioso, pero bueno, es mejor que despiertes porque se viene lo mejor de este tema Ah, sí, es mi turno, un ratito, un pequeño estirancito y ya Por cierto, ¿sabes cómo se me puede quitar el sueño? Ajá Bueno, te doy un consejo Varias investigaciones científicas han demostrado que una manzana Debido a su contenido de fructosa Brinda la misma energía que la cafeína Pero de una forma mucho más natural Que te hará sentir despierto y activo Yo creo que terminando el video tengo que comer una sí o sí Isaac, por favor Concéntrate, no puedes quedarte dormido Estoy listo Comencemos con el siguiente video Charles Darwin nació en 1809 en Inglaterra Y desde muy pequeño demostró un gran interés por la naturaleza Por ello, al crecer, dejó la carrera de medicina para convertirse en clérigo Ello, sumado a su buena posición social Le permitió embarcarse en una expedición científica que cambiaría su vida Junto al capitán Robert Fitzroy Darwin partió en el barco HMS Beagle en un viaje por todo el mundo Con el fin de cartografiar nuevos estrechos en las costas Al llegar a Sudamérica Darwin dejó de lado la misión de trazar mapas Y se centró en observar los animales y plantas de la región Sobre todo al notar distintos cambios entre especies del lugar Y los equivalentes de su oriunda Europa Sus ideas fueron convirtiéndose en teorías Cuando descubrió fósiles de especies que no eran exactamente iguales A las especies que habitaban la región en ese entonces Lo que atribuyó a los cambios geológicos Como por ejemplo, los terremotos Con ello también quedó convencido de que el planeta Tierra Tenía muchos más años de vida que los que planteaba la Biblia Hasta ese entonces no se habían analizado Cuál era la distribución de ciertas especies en el mundo Pero esta idea sí que le interesó a Darwin Quien al llegar a Galápagos Reconoció hasta más de una docena de aves Los pinzones Que en cada isla del archipiélago tenía picos diferentes ¿A qué se debía ese cambio? Pues a que su alimentación era diferente Por ejemplo, el pinzón terrestre cactero se alimenta de cactus Y posee un pico más largo y agudo Para desgarrar y comer las flores y la pulpa de la planta Otra variación es la del pinzón gorjeador verde Comedor de insectos con un pico más estrecho y puntiagudo O el gran pinzón terrestre Y su fuerte pico para partir semillas Con todo ello, Darwin se quedó con una gran interrogante ¿Puede nacer una nueva especie tras varias adaptaciones consecutivas A causa de cambios en su hábitat? Esto motivó a que siga investigando ya habiendo terminado su viaje Elaborando hipótesis relacionadas entre sí sobre el origen de las especies Su fama como naturalista lo hizo relacionarse con otros científicos Quienes lo animaban a publicar sus investigaciones Plasmadas en un ensayo escrito en 1844 Sin embargo, él, al encontrarse enfermo, tardó en hacerlo Por lo que en 1858, un joven naturalista, también británico Llamado Alfred Russell Wallace Le escribió a Darwin para compartirle su investigación En la que sustentaba las mismas teorías Si bien el trabajo de Wallace fue publicado primero Él reconoció a Darwin como pionero Y por esa razón, la gloria de la teoría de la evolución es compartida Darwin y Wallace presentaron el 1 de julio de 1858 Un resumen de la teoría de selección natural a la sociedad lineana de Londres Ese resumen explicaba también la evolución de las especies Ese hito científico marcó el nacimiento de la biología y el evolucionismo moderno Isaac, ¿a ti te gustaría hacer un viaje como lo hizo Darwin? ¡Obvio que sí! Tendría en mi celular un montón de fotos de paisajes, animales ¡Obvio que me encantaría Saturno! Dejando a un lado las maravillas de la naturaleza Entre las principales tareas de Darwin Estuvieron las de analizar y clasificar las especies que veía en cada nueva zona Y las asociaba con un antecesor en común ¡Qué geniales cosas hizo Darwin! Hasta ya me da ganas de leer su libro El origen de las especies Si deseas, puedo ayudarte en descargar ese libro Pero en formato PDF ¿En serio? ¡Me encantaría! ¿Puedes hacer eso por mí, Saturno? Pero antes, hay un nuevo video de la profesora Pierina Estaré más que atento, Saturno Ya que te interesan las expediciones científicas como las de Darwin Debes saber que llegó al Perú el 19 de julio de 1835 A bordo del Vigón Específicamente al puerto del Callao, en Lima Donde permaneció durante 6 semanas Por ese entonces, Darwin era un joven de 26 años Que se dedicaba a escribir con todo lujo de detalles en su diario Lo que observaba En las páginas que le dedica al Perú Tengo que decir que no se lleva una buena impresión Porque justo llegó en plena guerra civil La guerra entre Salaberry y Santa Cruz Darwin se topó con el desorden del puerto Y el invierno limeño Ello no evitó que Darwin visitara la isla de San Lorenzo Y las huacas en Miraflores y Maranga Aunque su estadía no fue grata Nuestro Perú está registrado como una parte del viaje Que cambió la historia de la biología Sí, Lima en invierno no es una buena idea precisamente Seguro se sintió incómodo con la humedad o el frío Aunque quizá se fue a comer un cevichito Sin embargo, debes saber que en lo que respecta a tiempo atmosférico Londres, la ciudad natal de Darwin, es similar a la costa limeña Ah, entonces se sintió como en casa Aunque como dice la profe, quizá se incomodó con tanto desorden Yo sé que falta mejorar muchas cosas Pero no me imagino qué cara habrá puesto Darwin a llegar al Perú ¿Qué habrá hecho? ¿Te la sabes? Fue un reconocido biólogo evolutivo del siglo XX Con sus investigaciones apoyó la síntesis evolutiva moderna Desarrolló el concepto de especie Fue un reconocido biólogo evolutivo del siglo XX Con sus investigaciones apoyó la síntesis evolutiva moderna Desarrolló el concepto de especie Respuesta Se trata de Ernest Mayer Reconocido por ser un biólogo evolutivo Además de taxónomo, ornitólogo, naturalista, historiador de la ciencia, etc. Gracias a su labor, la síntesis moderna de la teoría de la evolución Saturno, la vez pasada en el cole tuve un tema titulado El origen de la vida ¿Recuerdas cuando habíamos hablado que los primeros organismos de la Tierra Eran células prokaryotas y que teníamos un antepasado en común? Claro que sí ¿Y ahora qué piensas al respecto, Isaac? Bueno, me parece increíble que la evolución haya generado tantos tipos de seres vivos Y que una célula tan pequeña evolucione en plantas, animales, hongos, bacterias Y que todavía se sigan descubriendo más ¡Qué bueno que te sorprenda! Y te maravilles ante la naturaleza que se presenta a tus ojos Para comprender cómo ocurrió todo eso, presta atención al último video En el origen de las especies por selección natural, Darwin expone dos ideas principales En la primera, sostiene que la evolución es el proceso que explica la unidad y diversidad de la vida Para Darwin, todas las especies descendían de un antepasado común que vivió millones de años atrás Cuando los descendientes de este antepasado se dispersaron por los diferentes hábitats Fueron acumulando adaptaciones que se tradujeron en cambios Ojo que el término evolución no fue utilizado por Darwin Al menos no en su publicación original Él llamó a este proceso descendencia con modificación Que surgió a partir de una unidad o ancestro en común Cuya descendencia presentaba cambios heredables De esta forma, Darwin ubicó a las diferentes especies Como resultado de la evolución de una especie en común En un gráfico a modo de árbol Que se va ramificando y dando origen a otras Estos parientes en cada rama pueden parecerse mucho entre sí O tener diferencias marcadas Tal es el caso de los elefantes asiáticos y africanos Cuyo parecido es innegable Sin embargo, dentro del mismo árbol Se encuentran también los manatíes Las diferencias entre ambas especies resaltan a la vista Pero esto no sería así Si no se hubiesen extinguido sus demás parientes en común Que completan las otras ramas del árbol Pero que no los vemos hoy en día Es probable que jamás encontremos muchos restos De estas especies extintas Testigos del largo proceso de evolución ¿Pero qué ocasiona que las especies cambien a lo largo del tiempo? Darwin propuso un segundo mecanismo La selección natural Como la causa de la evolución adaptativa Veamos cómo funciona Según el biólogo evolutivo Ernest Meyer Podríamos resumir el escenario de esta manera Si todas las bolillas se reprodujeran con éxito El tamaño de la población se incrementaría de forma exponencial Sin embargo, las poblaciones tienden a permanecer estables en tamaño Con algunas fluctuaciones estacionales Esto es importante porque los recursos son limitados Y si una población crece mucho Se quedaría sin recursos para que sobrevivan todos sus integrantes Entonces, si se produce un mayor número de individuos de los que puede tolerar el ambiente Se producirá una lucha por la supervivencia entre los integrantes de la población Sobreviviendo una fracción de la descendencia Ahora, dentro de la población no hay dos individuos iguales Dentro del conjunto siempre se observa variaciones Colores, formas, habilidades, capacidades Gran parte de esta variación es heredable Y también hay habilidades que se pueden aprender Sin embargo, la supervivencia depende en gran medida de los rasgos heredados Algunos de estos rasgos serán favorecidos por el ambiente Como el camuflaje Y le van a dar al individuo puntos extra para sobrevivir Y reproducirse frente a otros Esta capacidad desigual para sobrevivir y para reproducirse Terminará generando un cambio gradual en la población Que irán acumulando y fijando las características seleccionadas por el ambiente Con el paso de las generaciones Estas características pueden acumularse hasta generar Con el paso del tiempo, la aparición de nuevas especies Saturno, estuve investigando en internet sobre la teoría de la evolución Y vi que muchas personas discrepan con la teoría darwiniana Dicen que por ser una teoría No es tan cierta porque no está comprobada ¿Y tú qué opinas al respecto, Isaac? Pero Saturno, yo te estoy preguntando a ti, no para mí Bueno, a ver Creo que una teoría necesita observación, hipótesis, experimentación Pero ¿cómo puedo experimentar algo que toma millones de años? Excelente pregunta Veamos qué tiene que decir la profesora al respecto ¡Perfecto! Veamos, Isaac Coloquialmente, decir que tenemos una teoría de cómo pasó algo Es equivalente a decir que tenemos una hipótesis Para la ciencia, la hipótesis tiene que demostrarse mediante la experimentación O la reunión de pruebas Una teoría científica es un concepto mucho más amplio Las teorías científicas intentan explicar e integrar varios fenómenos a la vez Para lo cual se basan en muchas observaciones y datos A este tipo de teorías se les conoce como unificadoras Y para que sean aceptadas Sus predicciones deben mantenerse vigentes A lo largo de diferentes experimentos en diferentes situaciones Sus supuestos deben cumplirse y demostrarse una y otra vez Lo único que impide que una teoría unificadora se convierta en dogma Es que aún hay científicos escépticos que continúan poniendo la prueba Pero poner a prueba no significa desechar todo lo que ya se tiene y negar la evolución Las dudas razonables hoy en día Debaten si la selección natural es el único mecanismo evolutivo O hay otras fuerzas como la evolución de genes y de proteínas Que le pueden sumar a este modelo o modificarlo Como ves Isaac, el debate no es si hay o no evolución El debate es cómo se da este proceso Así que quédate tranquilo Las especies seguirán evolucionando millones de años después Que las personas que niegan la evolución Y que todos nosotros hayamos dejado este mundo Saturno, estoy que leo los comentarios en los foros Y veo que muchas personas no creen que la teoría de la evolución es cierta Creo que algunas personas no saben lo que significa teoría científica Y creen que pueden dar cualquier argumento sin tener pruebas ¿Y publicaste algún comentario tuyo en esa página de internet? Claro que sí ¿Y sabes qué me contestaron? Me pusieron cerrado de mente Pero yo creo que los cerrados de mente son las personas ignorantes Los que pues no estudian, no leen y no observan Y no se toman el tiempo de ver cuán difícil es investigar cómo Darwin lo hizo Has mencionado los verbos indicados Leer, estudiar y observar Y estas actividades no son exclusivas de la ciencia Sino en toda actividad que una persona quiera profundizar Resumiendo Antes de Darwin y sus teorías Se creía que las especies en la Tierra fueron siempre las mismas Pero él, lejos de aceptarlo Se dedicó a observar las diferencias entre especies similares Llegando a la conclusión que se debía a la adaptación de los mismos individuos Ante cambios o necesidades de supervivencia El libro más famoso de Darwin es el origen de las especies Donde relata y expone dos teorías principales La unidad y diversidad de la vida Y en la segunda Que la selección natural es la causa de la evolución adaptativa La selección natural se caracteriza por La reproducción entre individuos con rasgos diferenciadores El aumento de la adaptación de una especie a su ambiente Y finalmente, si un ambiente es modificado Sus individuos pueden generar adaptaciones hasta originar especies nuevas Saturno, ¿te imaginas cómo serán los animales en unos millones de años? Bueno, si cuidamos el planeta De repente los delfines tienen alas o les crecen patas La evolución es un largo proceso Lo más probable es que ni tú ni yo podamos contemplar esos cambios Pero a raíz de los antecedentes, sí es posible imaginarlo Sí, tienes razón Por cierto, me diste una gran idea Yo sería Julio Verne en Especies Futuristas Y escribiría cómo sería la vida en el año 4018 o 400.018 Estoy seguro que de esa mente llena de curiosidad Afloran decenas de ideas por minuto Y ya tengo mi título Se va a llamar Ornitorrincos Voladores Y escribiría cómo los ornitorrincos les crecieron alas Y cruzaron un río en Australia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!